Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo, en esta ocasión para traeros un sorteo. Un sorteo de 5 cursos sobre Asus DevOps, que acabo de sacar este curso en Udemy, está teniendo muy buena acogida. En la descripción del vídeo voy a dejar este enlace del curso para que le echéis un ojo a la descripción y sepáis si os interesa participar en el sorteo o no. Las bases del sorteo van a ser como el resto de sorteos. La primera condición es que me sigáis por Twitter, porque a los ganadores los contactaré por Twitter, pasándole la URL con el código del curso. Y la segunda condición es que tenéis que poner un comentario, el que sea. Poner lo que queráis, pues me gustan tus vídeos, no me gustan tus vídeos, crítica constructiva, queréis contar un chiste, lo que queráis. Lo único que tenéis que añadir en el comentario es vuestro usuario de Twitter, ¿vale? Para que una vez que se sorteen esos 5 cursos, pues yo pueda contactar con vosotros y obviamente si dejáis el usuario, vuestro usuario de Twitter en el comentario, pues podré cogerlo y mandarlo. En esta ocasión no voy a hacer la vista gorda, en otras veces pues le ha tocado a gente que no me estaba siguiendo por Twitter o que no había puesto el comentario, no había puesto su alias de Twitter en el comentario y me tuve que buscar la vida para encontrarlo. Por supuesto, si no se cumple, son dos condiciones muy sencillas, si no se cumplen las dos condiciones, pasaré al siguiente, ¿vale? En vez de sacar a 5, sacaré a 10 y si alguno no cumple, pues cogeré al siguiente de la reserva. Pues nada más, espero que el curso os parezca atractivo. De momento está como destacado y nuevo en Udemy, que os digo que no es sencillo conseguir esto, ¿vale? Y bueno, el feedback del momento de quien ha calificado de las 18 calificaciones es un 4,7 de 5, ¿vale? Que es también una calificación de momento bastante alta. Pues nada más, el sorteo, o sea, voy a aguantar el sorteo hasta el 1 de junio. El 1 de junio se realizará el sorteo y publicaré la lista de desgraciados en otro vídeo y por Twitter. Pues mucha suerte a todos y nos vemos. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!